Hola, hola, bienvenida a nuestra podcast, bienvenida, ay Dios mío, nosotras somos muy Sí, espontáneas, espontáneas, de exposición, de todo lo que exponemos aquí es natural, a esto se refiere Dayana, bienvenida a nuestro podcast, un nuevo episodio de nuestro podcast, hablan las hormonas, por fin nos salió, eso nunca sucede No, siempre cada uno por su lado porque es como que, no sé, no lo planeamos ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de, bueno, dime tú a mí porque a ti fue la que se te ocurrió el tema ¿De qué fue? Yo te dije, yo me acuerdo que yo, yo, mira, lo decidí democráticamente No, horrible, horrible, o sea, siempre en los temas de nosotras Hay una conversación Algo obvio Dayana, ¿de qué quieres que hablemos? No, yo siempre le digo, mira como Rita, ve, mira, aquí tengo unos temas, ta, 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 este te gusta, este te gusta, este, yo le paso a ella o todo y ella es la que me dice, sí, no, no, sí, no Exacto, o sea, llegamos a un acuerdo, este tema en particular del que vamos a hablar hoy, se me ocurrió a mí y lo monté O sea, sin nada de, o sea, eso fue, yo vi la historia Dayana se enteró porque ella comentó la historia Yo me desayuné con esa, con esa noticia Yo hice unas historias en mi Instagram y dije, voy a dejar una encuesta aquí para que me la respondan Y de esto es lo que vamos a hablar en el otro, cajillo El próximo episodio Y Dayana, ¿y qué? Bueno, habrás consultado con tu almohada porque conmigo no lo consultaste Pero me encantó Y vamos a hablar de esto Pero bueno, dale, pues, si te interesa saber mi opinión, lo acepto Lo que pasa, ¿saben por qué? Sucedió, eso nació, es porque en ese preciso instante mi querido esposo estaba ensuciándome el baño Y no hay nada que me moleste más a mí que ese hombre me ensucie el baño Y entonces fue como que, Dios mío, vamos a hacer una encuesta para ver si otras mujeres se sienten igual que yo Y quieren ahorcar a su esposo cada vez que les ensucia el baño Entonces, ¿en qué idioma se lo digo? ¿En qué idioma se lo digo? Dios mío, lava tu baño o no lo ensucia o tú lo lavas Porque el otro día estaba hablando con una amiga ¿En qué parte del contrato matrimonial dice que yo tengo que lavar el baño cada vez que tú lo ensucias? Dios mío Sí, por eso la convivencia Ya ven por qué me salió así de la nada sin tener que consultar y vamos a hablar de esto Porque sí, porque está obstinada Claro, claro Lo tenías que soltar, a juro Me salía en subtítulos Total, tenías que expulsarlo Exteriorizarlo Exteriorizarlo de ese cuerpo Está bien, todavía no hablas tan duro que se desperta aquí Ay, perdón, perdón Tanto que nos costó dormir Ok, bueno, el hecho es que hicimos una encuesta y bueno, y ustedes respondieron Y bueno, nosotros prometimos la confidencialidad Ningún, ningún, ¿cómo es que se dice? Ningún, o sea, ninguna identidad va a ser Revelada O sea, nadie va a decir sus nombres Exacto Aquí protegemos su identidad Exactamente Eso es lo que estaba buscando Ok, comenzamos La primera ¿Qué decía la encuesta? Dios mío, pero es que nosotras vamos para atrás, para adelante Como que si ustedes ya sabían, sabían, supieran Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Es que ya se lo deben imaginar, ya deben saber por dónde venimos Claro Oye, estamos como acelerando y no hemos tomado una gota de alcohol Imagínate si ustedes tuvieran ahí un vinito, una gota de alcohol Bueno Ay, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué decía la encuesta? Ok ¿Qué decía la encuesta? La pregunta era así como que, ¿qué le dirías a tu esposo? ¿O qué le quieres decir a tu esposo? ¿O qué le has dicho en muchos idiomas a tu esposo? Con Sprite Vinito, pues vinito No solo, con Sprite y hielo Estamos pidiendo servicio a la habitación Sí, thank you Entonces, ¿qué le dirías a tu esposo? ¿Qué quieres decirle? ¿O qué quieres pedirle a tu esposo? Que ya se lo has dicho, o no se lo has dicho, o se lo quieres decir Y no vayas en qué idioma decírselo Para que te ayude más, te colabore más, te entienda más, tú sabes, ¿no? Exacto El mensaje lo entienden, ¿no? Exacto Entonces, eso fue lo que quisimos decir en las encuestas Y ustedes respondieron Aquí están sus respuestas Entonces, la primera Ajá, la pregunta ya se la sabe Entonces, está más confusa La respuesta, la primera respuesta Que al menos juegue con la niña Mientras yo cocino, limpio, lavo, recojo juguete, doblo ropa De verdad Es que es increíble lo que uno puede hacer cuando te agarran el niño Dios Y eso solamente lo sabe una mamá Que está con su muchachito todo el día Exacto Que no tiene a nadie que le agarre el niño Porque uno trata de hacer todo Pero con los niños encima es tan complicado Igual se hace Igual se hace Igual lo hacemos Pero de verdad, es increíble lo que tú rindes cuando te agarra un muchacho Increíble Mira, rapidito, el desayuno, el almuerzo, la cena En un minuto, lavas la casa, limpias todo O sea, todo Y dice ahí que ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dice? Entonces, por eso es que ella está pidiendo Agárrame a la niña Y yo hago esto Por favor Exacto Porque yo no me voy a sentar en el mueble A échame aire Y con todo eso Si quisieras que echate en el mueble Échate aire Agarra a la niña Que yo me quiero estar en el mueble Échame aire Porque tengo todo el día con la muchachita Claro No, no, no La segunda Que le dé de lactar a No, no voy a decir el nombre Porque Estamos A la bebé Que le dé de lactar a la bebé Bueno Sí, es como que Con los pezones inservibles Ahí no hay nada que hacer, mi amor Bueno, que Lo que pasa es que uno quisiera Lo que pasa es que uno siempre quisiera Que ellos sintieran lo que uno siente Y ese desvelo que Solamente la mamá lo sienten cuando dan teta Entonces, como que Es como que Yo quiero Que él sienta Esto O sea, que de verdad De verdad viva lo que es Pararse Y dar teta Y no dormir Y después pararse Hablando de eso En estos días Estoy acostada Estamos ya Vamos a dormir No sé qué Están los niños en la cama Emilio por supuesto acostado Y no sé qué Y yo me acuesto Y lo que me siento así en la cama Que me pongo los niños Y digo Se me olvidó Este Darle Ah no Emiliano estaba hecho pupú Y yo Emiliano está hecho pupú Baby Te toca cambiar pañal de pupú Entonces Emilio ¿Y qué? Hizo así Y se paró Y se fue a cambiar su pañal de pupú Feliz de la vida Y yo ok Acostada con un maxi Y él regresa Y en lo que Emilio se vuelve a acostar Baby Se me olvidó darle la medicina Entonces imagínate Cómo se puso Emilio Emilio que Yo no me voy a parar Y yo le digo Tú sabes cuántas veces Yo me paré a darle teta A estos niños Y a dos Durante dos años Y entonces me quedo viendo Y se paró Y se paró a buscar la medicina Y yo Ay menos mal que esta vez no me perdió Porque en otra vez Me por la decía A mí qué importa Párate Pero no esta vez Bueno Se puso en tu lugar Sí, sí Como que lo entendió No sé Los ángeles lo iluminaron Entonces Que le debe lactar Bueno No sé No le puedes dar teta Pero haz algo Cambia el pañal No sé Tráeme agua La madrugada es importante Por ejemplo Pedro sí se despertaba Y trataba de agarrarlo Y ya Y después Toma No sirve de nada Dale teta Pero bueno La intención La intención Sí La siguiente Necesito tiempo para ejercitarme Mis hijos son dos como tú Pero sin apoyo Entonces Que me ayude con los niños Mientras hago ejercicio La verdad No hago ejercicio Por falta de tiempo Yo te entiendo Esa parte Pero Pero No la justifico Porque uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer Cuando uno lo quiere hacer Si lo quieres hacer Lo haces Pero Es verdad O sea Yo particularmente Silvia Yo no soy como Ayana Ayana hace ejercicio Con esos muchachitos encima Los usas de pesa Te busca una manera Ella trata de resolver Con los niños encima No le importa Que nadie no la ayude Pero yo no Ay yo sí me pongo Yo me ostino Yo digo no puedo No puedo hacer ejercicio Con este muchachito Llorando encima Entonces Ayana Dale 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 Que tú puedes Dale que tú puedes Y entonces Ahí un ejercicio 15 minutos Tardamos 45 minutos Pero lo hacemos Claro Entonces Te entiendo Pero no es justificación Hay que hacer ejercicio No hay justificación Porque de verdad Sí se puede O sea Exacto De verdad Es difícil Porque la gente cree Que ah sí Porque Dayana hace ejercicio Con sus muchachos encima Guindado Para atrás Para atrás No yo he llorado Yo he llorado mucho O sea no es que Pareciera que ella es feliz Haciendo ejercicio Con los niños encima Exacto Y sí a veces lo soy Pero no todo el tiempo Es así ¿Entiendes? O sea detrás de Un momento Un momento Adelante Adelante que pase No va a pasar No quieres mostrar tu cara Si te lo agradecemos En el alma Gracias Ustedes que nos están escuchando Ustedes no saben quién es él Él es lo mejor de lo mejor Y si me conocen Si saben quién es Porque saben quién es Lo mejor de lo mejor Salud Mi cuñado Salud Mi cuñado mío Esto estaba aquí Tú sabes Salud Gracias Ajá Entonces tú no eres feliz Al cien por ciento Haciendo ejercicio Con los muchachitos encima Sí Solo que no lo usas De excusa Exacto O sea no es que yo siempre digo Qué felicidad Voy a hacer ejercicio Con estos dos Que no me van No Yo digo nada No se me van a interponer Ustedes dos Vamos a hacerlo Y punto Y nada A veces queda A veces no queda A veces A veces se ponen como muy Muy intensos Y Y Y ya le empuja a Chris Y hay veces que colapso Y lloro Pero lo principal aquí Es de que Conchale Ayúdame O sea Ayúdame para yo poder Hacer ejercicio Porque es algo que yo quiero hacer Y eso está cien por ciento válido Sí Y no claro Y es que es algo Que te va a ayudar muchísimo Y aparte acuérdate Que no todo el mundo Tiene como que ese O sea uno tiene que comenzar Cuando tú comienzas A hacer ejercicio O sea con tus hijos O sin tus hijos encima Tú te vas a dar cuenta Que tú necesitas eso Sí Y ya después Si puedes pedir ayuda Dile mira yo necesito Que tú me ayudes Conchale Muchachito Y un momentico Yo voy a tardar Veinte minutos Veinte minutos Esa rutina no dura mucho Y listo Menos de veinte minutos Y listo Y ya Y con eso cumples contigo Y te sientes bien Y ya Y ya después Pero tú sabes Acuérdate que las mujeres Que hacen ejercicio No matan a sus maridos Eso es lo que primero Que le tienes que decir La regla número La regla número 357 de la maternidad Las mujeres que hacen ejercicio No matan a sus esposos Legalmente rubia Sí Búcalo Esto está Google 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 Científicamente comprobado Pero ajá Lo que quiero como que Apartar de aquí Es que El mensaje principal Es pedirle ayuda A tu esposo O a alguien que Bueno Tu esposo principalmente Conchale Ayúdame con los niños Pero como nos Agregaste La notica De que la verdad No hago ejercicio Por falta de tiempo Aquí Pau, pau Sí se puede hacer ejercicio Pau, pau Porque sí hay tiempo Sí se puede Lo que pasa es que a veces Priorizamos Priorizamos Dos sorbos Dos sorbitos Y ya priorizamos Lo que pasa es que a veces Como que priorizamos Otras cosas Ay no Es que mira Ve No puedo hacer ejercicio Porque tengo que fregar Tengo que no hacer broma Mira no Yo veo en los platos Hasta el techo Y digo no Tengo que hacer ejercicio Hago ejercicio Y después friego ¿Entiendes? Ah sí ya relajada Porque sí O sea es verdad Ponte a ti de primero Antes que los platos Ponte a ti de primero Antes que cualquier cosa Ok rápido Y lo de los muchachitos Bueno los agarramos Y yo sé que es difícil Yo lo sé Yo no lo disfruto al 100% Pero bueno Como decía Diana Cuando toca toca La siguiente En todo Ellos piensan Que la casa y el niño Es solo trabajo de nosotras Automáticamente Sí es así Porque bueno No sé Habrá unos que no ayudan En todo En nada Exacto Porque será que no ayudan Será que no ayudan En absolutamente nada O sea lo que pasa Es que una misma Los ha acostumbrado A eso Porque yo me he dado cuenta Que una misma Se acostumbra Uno así como Uno piensa muchas cosas Y no habla Es lo que yo pienso Porque yo pienso Que son reglas Reglas cuando te casas O sea ¿Qué reglas estableciste tú Cuando te casaste? Ninguna ¿Qué reglas estableciste tú Cuando en la convivencia? Obviamente ninguna Porque lo del baño No estaba Nada Eso no está escrito Yo me acuerdo Te lo juro que yo me acuerdo Que cuando nosotros nos casamos Además éramos él y yo Y entonces yo lavaba el baño una vez Y la siguiente la lavaba a él Y la siguiente la lavaba yo Ah entonces había una cuerda Exacto Yo no sé en qué momento En qué momento cambió esto En qué momento de la vida Esto se movió Y ahora me toca a mí Todo el tiempo En qué momento se le perdió La esponja y el cepillito Para llevar el baño Porque o sea Yo te voy a decir una cosa Emilio ensucia el baño Y después bueno Él trata de medio Pasar una escobita Y recoge y tal Pero igual Ese es el baño que es sucio Bueno Yo en ese aspecto de verdad Y tú me envidias obviamente Pero es que Si de algo yo tengo que resaltar En lo que Bueno Lo que más sabe hacer Pedro Lo que ibas a decir No era lo que más Que ibas a decir Lo único que hace la gata Es limpiar el baño Ese baño siempre está Impecable Impecable Y de verdad O sea Yo no tengo problemas en el baño Me viene Él tiene problemas conmigo en el baño De que yo soy cochina O sea De que yo El pelo que si se me cae Mira Pero eso no es cochinada Eso es parte de la vida Claro Pero igual O sea Hay que siempre que estar recogiendo todo Y aparte ahorita que Cris está gateando Y gateado por toda la casa O sea Yo siempre estoy barriendo Y coleteando Barriendo y coleteando Barriendo y coleteando Barriendo y coleteando Entonces, claro, no siempre lo limpia él, pero te digo que él ayuda mucho. Pues él siempre pasa por el baño y en dos segundos, ¡pum!, lo acomoda. Cuando yo sé que yo paso y dejo el secador o la plancha o todo eso ahí, ¿entiendes? Exacto. Ay, no, no. Entonces, bueno, no sé, él no es el que no, o sea, nunca me... Y eso que él se corta el pelo en el baño. Por eso. Y lanza eso un poco de pelo, pero mismo con la aspiradora, o sea, todo. Igual, pero mi baño siempre está... Ay, no. No, no, mi baño siempre está... Bueno, cambia, pues. Sí. Ajá. Pero a ti te cocinan. Es verdad. A mí no me cocinan, pero me traen comida. Y no que no diga que no, porque ahorita me acabo de traer un taco y unos churros. Me los comí. Gracias, pinche po. Por mi taco y mis churros que me preparaste. La siguiente. ¿Que por qué? Lo digo, lo leo, ¿para qué? Claro, claro. ¿Que por qué coño la madre dura una hora en el baño? ¿Será que lo está limpiando? ¿Será? ¿O será que lo está ensuciando? No, hay que preguntarlo, Pedro. Hay que preguntar el detalle de esta respuesta. ¿Por qué duran tanto en el baño? Y basta que uno dure más de 10 minutos en el baño y empiezan. Te falta mucho. Te falta mucho. Apúrate. Y tú así como que con el champú. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, me tiras dando el pelo. Dios. No. No, no. Y es que no. Todas sufrimos lo mismo. No, a mí Pedro nunca me dice, te falta mucho. No, lo que sí es que. Te pega el niño llorando en la puerta. No, sino que exactamente. Ellos, los niños siempre están detrás de la puerta. Y entonces, deja a su mamá que se va a baño. Es más, grabó un poquito un video. Y ya Cris le da a la puerta. Pap, tat, tat, tat. Tu niñito. No, es que de verdad que los niños son una cosa increíble. Esta mañana, sorprendentemente, me levanté a las 11 de la mañana. Y los niños ya tenían un rato despiertos con Emilio afuera en la sala. Y Emilio estaba acostado viendo una carrera de, ¿cómo se llama? De Fórmula 1. Estaba viendo su carrera feliz. Los niños jugando. Se escuchaban, riéndose. ¿Cómo sabes? Como correteándose y tal. Pura felicidad. Sí, pura felicidad. Y yo, ay, qué emoción. En lo que yo me desperté. Mamá, mamá, comer. Mamá, mamá. Y yo así como que, Dios mío, tienen 45 minutos con su papá. Y yo no los escuché llorar ni una sola vez. Y en lo que yo me paré, empezaron a llorar. Sí, es que es así. Igual estos aquí. En lo que me escuchan. Pero, mi amor, mira, mira cómo se ríen. En lo que me ven. Bueno, antes estaba riendo. Definitivamente. La siguiente. Que comparta más con el niño y que me ayude con él también. Es que el error está en nosotras. Definitivamente. Que me ayude, que me ayude. No, no me ayudas nada. Haz lo que también te toca. Es tu hijo. Estoy ocupada. Bueno, yo también estoy ocupada. Estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. Estoy limpiando. Estoy cocinando. Estoy lo que sea que esté haciendo en la casa. Eso es parte de mi trabajo. Claro. Entonces, Dios. Lo que pasa es que eso también, por eso, es que se tienen que hablar. Tienen que decir esas cosas antes. Porque si no los hablan. Antes o durante. Exacto. Antes, mira, bueno, nosotros obviamente no teníamos hijos antes. Esto es primera vez y esto está pasando. Y yo siento que tú no tienes, o tú no me apoyas. Pareciera muy raro. Que, bueno, nos acabamos de casar. Ok, vamos a sentarnos en la mesa. ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades y cuáles van a ser las mías? Suena raro, pero debería ser lo más raro. No suena raro, pero por ejemplo, o sea, en guerra avisada no matas a su lado. Si no matas a su lado, me pones por descuidado. O algo así, ¿no? Ni que lo paguen chiquitos. Ni que lo paguen chiquitos. Pero jamás su raro me endereza. Bueno, algo así. Porque yo recuerdo que con este segundo postparto yo le dije a Pedro, yo sí le puse todos los puntos sobre las IE. Las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa. Todos esos refranes que me están saliendo hoy. Estos vino y nos estaban refraneando. Bueno, sí, le dije, mira, tienes que tener cuidado porque va a venir una mujer que va a estar bien loca, que va a ser yo, porque va a ser las hormonas, porque va a ser el postparto y tienes que tener paciencia. Así que si yo grito y de repente lloro y de repente esto, entonces tienes que tener paciencia porque esto es lo que viene. Entonces, sí, o sea, si tienes... Y no sé cuándo se va a ir. Exacto. Puede durar toda la vida. No, pero si tienen un hijo y de repente sabes que la situación se ha salido de control o lo que sea, tú hablar. Hablar. Mira, o sea, ayúdame, yo necesito que me ayudes, tú estás ocupado, yo sé, pero bueno. Lo que pasa es que yo creo que esto lo hemos dicho en otras oportunidades. Buscar todo siempre una balanza, yo creo que sí se puede. Sí, 100%. O sea, sí se puede buscar un equilibrio en todo para que cada quien pueda hacer sus cosas y estar bien, pero simplemente si hablan y hablan. No gritar, no llegar a una pelea porque no es el hecho. Claro, porque es que uno no tiene que esperar al punto en que ya no aguanta más, estás colapsada, estás llorando, quieres matar a alguien, para decir, mira, necesito tu ayuda. No, uno siempre asume que ellos saben que necesitamos ayuda, solo que no quieren. Sí. No, ellos simplemente están asumiendo que como nosotros no decimos nada y hacemos todo, pues podemos con todo y no necesitamos, no necesitan mover un dedo. Total. Y no, ellos no, o sea, igual que nosotras, porque a lo mejor ellos asumirán ciertas cosas de nosotras que nosotras ni idea, tenemos muchas cosas en la cabeza en las que pensar. Y si ellos no nos lo dicen, nosotras tampoco lo vamos a saber, pues es el mismo caso, al contrario. No somos adivinos, somos personas, seres humanos, entonces lo único que tenemos que hacer es hablar. Sí, pero es tal cual, las mujeres siempre, siempre, ese es el gran error de las mujeres y los hombres. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. 100%. Por eso, porque siempre las mujeres creen que, no, nada, o sea, te lanzo una indirecta y que no la agarraste, que no sé qué broma, jamás su rama endereza. No entendiste, que lo que quería era que lavaras el baño, más o menos, ¿entiendes? Exacto. No, no, a mí Emilio me dijo, yo no voy a lavar un coño, yo recogí todo, lávalo tú. O sea, yo sé, yo sé. Ya tú tienes tus parámetros. Exacto, pero yo me quejo, pues, o sea, yo necesito, tú sabes, pentilar. No, aunque ya está en el contrato que él no va a lavar el baño. Sí, él no va a lavar el baño. Él puede lavar los platos, exacto, puede cocinar, eso sí, él me arregla toda la casa. Bueno, por ejemplo, yo hoy que estoy aquí. Tienen su convenio, en su acuerdo. Pero es un convenio, así, tú sabes, tácito. Ok. Tácito. ¿Sabes lo que significa tácito? Sí, el esposo de la tácita. No, qué, 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 qué guachapita es esta, Dios mío, qué falta de seguida. De todo. Pero, ajá, bueno, entonces, esas cosas, sucede. Está hablando con una abogada aquí, acuérdate. Sí, es cierto. Tienes que hacer el... Sí, es cierto, sí, es cierto. Aquí tenemos la chaquetica que viene de... ¿Cómo fue que viene? De la Santa María, me grabé. No, fue la Santa María, que él dijo que acabas de venir de dónde. Cuando te pusiste... ¿De los tribunales? De la firma. De la firma. Bueno, ajá, volvamos, entonces. Yo que estoy aquí contigo, y ya dejé a los niños allá botados con Emilio, y yo llego a mi casa, y todo está arregladito, todos los juguetes metidos en el cuarto, cerramos la puerta, eso está arreglado ahí adentro, la sala, todo está perfectamente en su lugar, todo, todo, todo limpiecito, menos el baño. Entonces, yo sé que él me arregla todo lo demás, me cocina, baña a los niños, no duerme y tal, no sé qué, pero no me va a lavar el baño. Entonces, bueno, no me está lavando el baño, que es lo que yo quiero, pero por lo menos hace otra cosa, pues tampoco es que... Claro, imagínate, la casa completa. Por eso, pero falta el baño. Si me hiciste toda la casa, ¿por qué el baño no? Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. A mí sí me parece. No me parece. Que haga la vaina completa. Que haga el de Silvio a su baño, chico. La siguiente. Que haga las cosas sin preguntarme tanto. ¿Le doy esto? ¿Esta pijama? ¿Le pongo esto? Lo que pasa es que yo siento que es que nosotras somos muy fastidiosas. Capaz el muchachito, el señor, el señor, dime tú, el papá, pues el señor papá, le pones la pijama y seguro tú vienes y le dices, esa pijama no era, era la otra es que uno es demasiado fastidioso también, eso de verdad uno tiene que aceptarlo, porque yo recuerdo que cuando Pedro agarraba a Ale y yo, pero es que así no se va a dormir pero déjame, entonces tú meterte en tanto porque tú quieres que lo traten como tú, y tú eres su mamá y él es su papá, y ellos tienen otra forma, y tú tienes que respetar su forma porque igualito, Ale se le ha quedado dormido así parece un muñeco un, ¿cómo se llama? Pero dormido el comandor, cuando los tienen aquí que son como unos, ay Dios mío, se despertó el muñeco bueno señoras y señores vamos a continuar hasta que tú sabes, hasta que se active el 100% entonces seguramente él está preguntando tantas cosas porque seguro tú le estás poniendo ahí como que eso no era ese no sé qué, y por eso es que antes que te molestes, esto es lo que le tengo que poner claro, bueno, nosotros tenemos que bajarle dos un poquito y dejarlos, dejarlos ser, no importa ajá, la siguiente que deje de preguntarme si necesito ayuda y que se ponga a hacer bueno, yo pienso que si nada más te está preguntando si necesitas ayuda eso es bastante necesitas ayuda, sí, claro seguramente uno responde no, tranquilo y por dentro, ¿y qué? no te vas a parar en serio, o sea no entendiste que si te dije que no es porque no, no sean tan complicadas no sean tan complicadas mueren si necesitan ayuda, pídanla y si te están preguntando si, por favor ayúdame concha aunque puedas aunque puedas no importa tú dale hacemos una pausa porque viene ajá, la siguiente la siguiente que me ayudara con las tareas escolares que es lo que me tiene estresada bueno, yo no estoy en esa etapa pero me imagino definitivamente uno tiene que pedir hablar, hablar, hablar estoy muy, muy, muy 100% segura que todas estas personas que nos comentaron aquí que quieren decirle todo eso a su esposo es que no se lo han dicho estoy segura ajá, que se ponga en mi posición y que me ayude más con el niño es que es eso es eso no es ayuda no es ayuda es simplemente decir mira, toma agarra tu hijo te toca ajá, ajá ya se me acabó el horario a mí en todos los podcasts en todos me quedo aquí hablando sola ¿por qué? no entiendo todo no es lo mismo no es la misma magia no es la misma esencia ajá y la última que me ayude a lavar los trastes sí, por favor por favor de verdad yo, por lo menos yo que me la paso cocinando todo el santo día estar lavando platos a cada rato es un fastidio prefiero lavar platos que cocinar yo creo que por eso que me molesta ahora tanto lavar platos porque vivo cocinando no, a mí me encanta cocinar me encanta cocinar lo que no me gusta es lavar los platos y ese se hizo un acuerdo aquí en esta casa y en esta casa nadie frega platos ni yo solo lava platos automático lo comencé a usar y es lo máximo y sí me pongo como una loca pongo los platos en el lava platos lo único que les pido en esta casa pero ya después que pasa esa locura los ponen así ya aquí aquí donde se pone sí, ahí y ya los ponen ahí y ya estoy feliz no friego platos gracias qué envidia mira, yo no le agarro el truco a la cosa de lava platos ay mi amor facilito una pastillita y fue ellos que me enseñó me dijo ¿por qué no lo usas? y entonces yo no, es que eso es muy enredado vale, porque yo lo uso nada más como para restregar ahí eso y no sé ay no sé yo de India ay no sé ay no pero vale de aquí yo compré ay no sé hasta que lo sé ya ahora eso es lo que pasa es que yo eso todas las noches yo vivo lavando lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo o sea yo reciclo cosas no, pero compro otras cosas y las metes me consejo compro otras cosas síganlas para más consejos útiles entonces bueno esos eran todos fueron todos sus comentarios se los agradecemos mucho nos encanta cada vez que hacemos una encuesta y ustedes miran se desahogan y nos dejan todos todas sus emociones teníamos más la verdad que teníamos pero bueno pero cuando yo dejé la encuesta la primera vez me ocupé durante 24 horas y no le hizo capturar y no le hice capturar la respuesta entonces bueno perdí algunas de sus respuestas pero se las agradezco muchísimo con todo el corazón y yo les hacía su respuesta en ese momento pues yo interactué con ustedes exacto no, fueron ignoradas buenísimo no, y las mías deben de pensar que son ignoradas pero yo siempre les digo no, no te voy a responder por aquí te voy a responder en el podcast entonces nada sí, bueno hay algo que tú le quieras decir a tu esposo para que aproveches este podcast no, bueno tú tranquila que tu identidad no va a ser revelada no, yo lo único que yo lo único que pido es amor comprensión y ternura no, no normal normal nada y el ojo nada es que nosotras estamos fregadas porque nuestra identidad está revelada mira, acabo de entregarle a los dos niños yo no puedo yo no puedo hablar mal de ese hombre tan bello tan bello mi finchipo y el mío que está con los otros allá sí no, lo que sí de verdad mi consejo es hablen con sus esposos y pídanle la ayuda que necesitan claro, nosotros lo hacemos aquí tipo broma como le estaba comentando hace un rato a Ayana todo esto está inspirado en la vida real y le metemos sazón tú sabes para que sea más ¿cómo se dice? más jocoso exacto vamos estos vinos que tienen pero nada el consejo siempre es son de la Real Academia definitivamente hablen 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 digan las cosas lo que sienten antes de explotar antes de que su su vaso llegue tú sabes se desborde sí, claro porque de verdad uno lo habla así como que ay sí y tal pero de verdad hay un punto de que si no lo hablas es fatal ¿entiendes? y de verdad eso a mí me pasó con Ale cuando Ale estaba pequeñito y Pedro me decía pero habla, habla y yo no tengo nada y lloraba y no tengo nada pero habla, habla eso te hace peor a ti habla ¿qué quieres? nada es horrible es horrible así que hablen 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 es difícil es difícil porque yo siento que una quiere hacer todo y una se siente capaz de hacer todo pero uno no es capaz de hacer todo o por lo menos no todo al mismo tiempo no, yo más bien pienso que si te das cuenta que todo cuando lo puedes hacer en equipo como tú dices o sea, tú sabes que tú llegas a tu casa y ves todo limpio menos el baño ok, pero bueno lavaste el baño porque somos un equipo si lavo toda la casa lavo todo el baño la mujer tiene un hombre ¿cómo vale? cóchale que lave el baño Dios mío que si una sola ve no, 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 no de verdad que Emilio me ayuda muchísimo o bueno, yo te llevo a Pedro para que te lave el baño y me traes a Emilio porque me lavo el reto la casa para que cocine y arregle todo en un segundo es que pueden hacer el equipo perfecto mientras nosotras estamos con los niños ellas que arreglen toda la casa y ya perfecto ay, no pero bueno de verdad que sí nosotros hablamos muchísimo él me ayuda mucho siempre me pregunta ¿qué quieres? dime, ¿qué quieres? dime, ¿qué quieres? esa mamacita entonces arregla esto, arregla esto pero el baño de pala no lo logro no lo logro con nada no importa lo que le diga no lo logro no hay manera no hay es que de verdad no hay nada que lo hagas lavaste el baño te toca tu baño escucha el podcast mientras la das el baño no, sí yo pongo música te lo juro yo pongo música y yo disfruto lavar el baño pero cada vez que es que es fijo yo lavo el baño el día siguiente y se afeita lo ensucia se baña lo que sea no, es que insoportable o sea, necesita su baño y yo el mío yo creo que esa sería la solución aunque igual me tocaría lavar el baño dos baños bueno, pero no importa yo uso el mío y el mío está limpio y después yo entro y te digo ay, Dios mío qué fácil yo le baño y lo lavo pero no lo veo todos los días pero lo que sí es que yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que yo tenía el mismo baño yo me imagino que la gente se debe imaginar un baño súper asqueroso eso tampoco es así no, pero no yo recuerdo yo recuerdo que cuando yo vivía con mi familia y yo compartía el mismo baño con mi hermano y era un fastidio compartir un baño con él porque él era muy cochino pues, o sea, de verdad o sea la broma en la poceta siempre, ¿sabes? los hombres en pipí no tienen conciencia de eso pero no Pedro siempre tenía conciencia por eso Pedro en el baño es el mejor salud por Pedro en el baño hay que celebrar los pequeños logros definitivamente comienzo por el baño seguiremos por la casa completa no, Pedro también limpia la casa en dos segundos claro, porque no tiene los niños encima es increíble como lo hacen sí, es que no tiene lo que a mí me tarda una semana le tarda dos segundos dos segundos él recoge todo esto yo digo yo siempre le digo a Emilio cuando llego y todo está arreglado yo le digo tú de verdad debes creer que es que yo no hago nada porque no me da la gana porque lo hace tan rápido sí, exacto pero es que con los niños encima no, y no es tan solo con los niños encima es que cuando tú estás haciendo algo los niños están botando otra cosa entonces tú tienes que ir acomodando lo que están botando más lo que estabas acomodando que ya estaba botando el otro día estaba contándoles en mi historia que mi hermana fue así de la nada ay, hola, ¿cómo están? y así que y mira, yo agarré a los niños y yo me puse, cociné lavé ropa doblé ropa guardé ropa porque son tres cosas diferentes claro limpié toda la canta lo único que sé hacer es lavar ropa doblarla y guardarla es lo que siempre se me olvidaba tengo una torre en el cuarto o sea, tenemos ahí unas montañas son nuestras montañas las queremos las queremos mucho entonces yo le digo a Emilio hoy el día fue demasiado hasta dije ese ejercicio ese día o sea, me paré temprano y hice todo, todo, todo el día perfecto me sobró tiempo para acostarme a hacer nada y yo dije wow, este día fue perfecto ¿por qué? claro porque Oriana estaba con los niños y cada vez que los niños lloraban ah, se peleaban lo que sea ella estaba ahí para atenderlo y yo estaba haciendo todo lo demás al día siguiente pues no pude hacer nada porque todos eran mamás no sé qué y ellos son felices con yo sentada así y también esto lo van a entender las mamás que están solas en su casa con los niños pues más que las que tienen ayuda porque las que tienen ayuda de verdad capaz o sea, ayuda en el sentido de que haya alguien más o sea, otros ojos y otras manos ya es demasiado demasiado o sea, el cambio es radical pero bueno este ha sido nuestro podcast de hoy espero les haya gustado en qué idioma se lo digo en el que sea pero díselo exacto así sea escribido habla, habla escribido porque nosotros estamos bien bien culticas hoy así sea escrito manda un mensaje lo que sea ponte creativa lo que sea pero habla porque la gente no es adivina ponte tú en su lugar si tú no creo que estemos nunca en su lugar pero bueno si tú estuvieras en su lugar a ti te gustaría que te dijera mira, yo no soy adivina dímelo como tú quieres que yo haga eso si no me lo dices claro y no, y es muy normal en las mujeres o sea, no es por nada pero las culpo de verdad porque todas somos así todas somos igualitas eso es una cosa que es un error y tenemos que acomodarlo quitarlo hablar nuestras cosas y ya así que hablen díganle a su esposo mira, eso no me gusta esto sí ayúdame aquí por favor ah, no puedes a esta hora bueno, puedes a esta hora entonces yo a esta hora me organizo y a esta hora hago esto y listo exacto y ya y además ellos son felices ayudándonos y que nosotros seamos felices exacto aparte, si te ven tan feliz después que hagas ejercicio o que hagas tus cosas bueno, todo eso va a fluir más y toda la relación va a estar mejor así que bueno síganos para más consejos bueno, espero les haya gustado nuestro podcast denle like si lo están viendo en YouTube ajá compártelo compártelo y ya nos vemos en el próximo episodio bye chau